Bien, este proyecto surgió, teníamos ganas de hacer algo también para chicos que nos piden un montón entonces también se me ocurrió que este trabajo que es más chico y un poquito más simple que el otro que tampoco es re complejo, es porque los chicos se re enganchan pero por ahí pierden la atención muy rápido o si es algo muy complejo se desmotivan, es como que la atención es mucha pero en un lapso corto sobre todo ahora, entonces les voy a mostrar este proyecto que no es exclusivo para niños pero bueno, les comento eso y también un poco lo que yo les conté en mi historia anterior como que está muy bueno que los niños vean a los adultos haciendo cosas que les gustan y los adultos compartir con los niños, me pasó que en una de las sesiones que hacemos así de coaching me decía una persona, me encanta hacer todo esto pero solamente puedo hacerlo los sábados a tal hora que los chicos no están y porque después de lunes sabía que estoy a fútbol abocada a ellos lo llevo a la escuela, a fútbol a la calle y yo lo que les decía es, siendo que los chicos son chicos y tienen que esperar hasta que tengan 18 años para poder hacer lo que a uno le gusta es como complejo entonces lo mejor, ideal, o creo, por ahí integrar las cosas que nos gustan a nuestra realidad y a nuestra vida si tenemos hijos, ver cómo podemos hacer entonces, nada, lo que planteamos ahí fue como que cuando los chicos están haciendo la tarea que ella se sienta al lado y está como haciendo sus cosas y de, acompaña a los chicos está y ella también a su vez haciendo lo que les gusta entonces, los hijos también ven a los padres, a las madres, disfrutando y no en este caso como siempre haciendo cosas, tareas, obligaciones, limpieza sino que también un momento de disfrute y cuando un hijo ve a un adulto y un padre disfrutar eso ya es un montón porque ya lo toma como algo habitual y después cuando sea adulto también lo va a hacer bien, la madera es de 30 y como somos muy buenos les hacemos unas líneas de referencias marcadas a mano, uno a uno, ahí porque esto, si bien hay que seguir el borde sigue como referencia para que queden derechitas y es como un límite una referencia para seguirlo y para hacerlo más fluido si uno no tiene las líneas de referencias se hace igual pero vas poniendo si te distraes o lo que sea es como que te vas de la línea este trabajo lo que hace es como que te mantiene enfocado porque estás viendo la separación entre una pieza y otra que es la junta y a su vez vas como contando cuántas piecitas hay vas siguiendo una línea vas viendo que te quede derecho y estar en ese estado de pausa pero creativa está muy bueno bien entonces sí tiene una forma de hacerse o por lo menos nosotros después de hacer 200 espejos creemos que es la que estaba buena pero uno experimenta el suyo pero no ir de afuera hacia adentro como viene sino en el orden que yo les marco si les resulta que es lo que nos resultó a nosotros un mandala es un círculo la palabra mandala significa círculo y en este caso tiene 8 porciones como 8 porciones de pizza entonces nosotros aparte de los anillos les marcamos estas porciones los octavos imagínense una porción de pizza tal cual 8 partes iguales entonces lo que hicimos fue en cada niñita acá tengo una porción y acá tengo otra porción entonces yo dejé esta para mostrarles esta venecita que es la bombé que son espectaculares todos los colores están como muy espectacularmente elegidos y combinan re bien esta venecita iría en el medio de esa línea entonces en las 8 las 8 líneas ustedes plantean de poner esta venecita bombé sobre el borde y ahí después les digo qué pegamento y cómo poner pegamento pero ahora vamos con el tema del pegado en el otro que es más grande en esas líneas así hicimos como una especie de florcita con rombos que les grabé un tutorial en YouTube de este después también voy a grabar pero es un diseño de entonces primero las 8 bombé y después las venecitas de uno por uno que son estas uno por uno chiquititas acá tienen una luz que me distorsiona un poco el color pero les digo que son tremendas de verdad muy lindas uno por uno y entonces colocan pegamento y las van apoyando la idea es que entre una pieza y la otra haya un pequeño espacio que es la junta en esa junta va pastina en el caso que lo hagan los chicos pueden no ponerle si quieren pastina queda también bueno la pastina lo que hace es como que unifica todo un poco pero esto al ser espejo que va a estar derechito si uno no le pone pastina no pasa nada si hacen una mesa y no le ponen pastina en cada espacio en cada junta entran migas entran cosas entonces por ahí no ah saco los comentarios desactivar comentarios espero que no se corte porque si me avisan siempre ya saben que cuando hago esto me explica la análisis cuando tengo las manos ocupadas ahora les digo como aplicar el pegamento pero ahora ahí creo que se ve bien entonces las posicionan primero van a poner el pegamento que ya les explico como y en el kit incluso le pusimos un palito de brochet para apoyarlas así como vienen y después con el palito de brochet tienen un ratito para acomodarlas 2, 4, 6, 8, 9 esta en cada porción van 9 de estas venecitas entonces lo que está bueno por ahí es separar 8 piloncitos con las 9 de 1x1 tantos piloncitos con las de 2x2 siempre son 8 pilones porque son este mandala está hecho en 8 porciones entonces uno tiene como esas estaciones armadas y ya pones pegamento y vas colocando si no vas contando y el hecho de contar 1, 2, 3, 4 es una meditación de hecho hay meditaciones donde te hacen contar cosas 1, 2 porque la mente no piensa en otra cosa está contando nada más entonces una que ponen pegamento tienen tienen un tiempo después que pusieron la de 1x1 que ya les voy a mostrar entonces el tema del pegado van a poner las que están en el borde del espejo es importante que las del borde externo estén al ras de la madera que no se vayan de la madera porque después se renota ni que queden muy adentro porque esto está hecho muy justito para que quede bien y no haya mucha pastina entonces si ustedes van robando el espacio a la otra pieza es como que después algo no les va a entrar las de 1,5 que también siempre aplican el pegamento pero les estoy mostrando yo un poquito como el orden van pegadas sobre el espejo y una al ladito del otro con un espacio entremedio que se llama junta entonces las venecitas de 1,5 tienen la cantidad justa también las apoyan las apoyan como tienen un rato de tiempo se fijan a ver como me queda un espacio y el de al lado más o menos parejito en general en algunos son 2 milímetros 3 milímetros si yo las pongo todas muy juntitas la última me queda mucho espacio entonces como tengo tiempo para moverla posiciono las piezas y después las acomodo acuérdense que hay un poquito de espacio entre una y otra entonces acá van 4 bien ya están todas lo que sigue una vez que está pegado esto y esto es venecitas de 1 por 1 que se combina con estos bastoncitos todo mide 1 de alto y lo que hicimos corro esto esto ya lo pedí para justamente ahora que levanto no se vaya no se demoró debajo de la bombé debajo de la bombé va esta venecita de 1 por 1 que es igual a esta ustedes en el kit van a tener 100 gramos una cantidad y van a usar para esta y también para la de acá y les van a sobrar entonces van a poner debajo de la bombé esta de 1 por 1 un ladrillito 3 de 1 por 1 un ladrillito y se van a encontrar con la venecita 1 por 1 de vuelta abajo de la bombé o sea esta es una secuencia ¿si? de bombé a bombé que son estas bombé porque tienen como eso que sobresale es una porción ¿si? entonces esta misma secuencia es igual de vuelta si yo giro se significa que acá está esta venecita y abajo la de 1 por 1 el bastoncito 3 el bastoncito de vuelta repito se repite bastante rápido porque es un espejo más bien chico esto también queda bueno para poner por ejemplo 2 o 3 en una pared como si fuese un cuadro pero ese espejo vieron que hay veces que decoran con varios espejos de distintos tamaños solo el espejo esto queda un poco decorado y pueden ser distintos colores o hasta incluso los mismos o este combinarlo con no sé con los rosados también puede estar bueno acá como les digo tengo mucha luz no se ve pero les puedo decir que las venecitas están espectaculares hay un azul que es hermoso bien bombé en cada una de las líneas que son perpendiculares todo el borde externo y las venecitas de 1,5 después la segunda línea y después van las venecitas de 2x2 bien pegaditas a las de arriba bien en su lugar y este espejo de acá es el último y es como que el que rellena este que son unos bastoncitos muy finitos ya va todo cortado ¿no? en el kit obviamente ahí está obviamente no aquí es donde tiene que cortar ese bastoncito va entre la venecita de 1,5 y el de 2x2 es como que es el que integra todo le pusimos queríamos poner el espejo siempre levanta las piezas entonces entre esto y esto poner espejo lo levanta no pusimos un espejo muy ancho porque si no en algún trabajo chico quedaba muy tosco le íbamos a poner un espejo 2x2 entonces venecita espejo venecita espejo venecita es como que van con los brillos están bien bien separados y ahora en cuanto al pegamento que va con va con pegamento el proyecto es súper importante esto si lo aplican con el envase de pico aplicador que es este le pueden poner directamente pero siempre después lo tienen que esparcir con lo tienen que esparcir con un pincel porque si le pone mucha cantidad con esto la venecita uno la apoya y se va resbalando se desliza entonces después pasa un rato que está todo chueco si yo lo puse derecho y es porque porque se patinó fíjense que yo estaba pegando esa venecita y ya me quedé como sin hablar que uno hace eso y no puede hacer otra cosa o sea es espectacular entonces voy a pegar este borde mientras abrito los comentarios por si me quieren preguntar algo ahí les quería decir voy a traer esto para acá ahí les quería decir que también en en youtube hay varios videos sobre pastina dos ven que yo las tiro así nomás solamente solamente me fijo que no vayan para abajo cuatro ahora no estoy viendo si están derechas o lo que sea simplemente las apoyo y ahora con el palito brochette voy a hacer obviamente que si son chicos no se pongan muy exigentes no se metan los padres a corregirles a que le quede milimétrico le des que los disfruten que ellos se sienten creativos también lo pueden hacer adultos ves esta no me entra a mí pero por qué porque en realidad no están acomodadas yo las posiciones puse el pegamento tranquila tengo tiempo todavía me lo pongo bien cerca incluso capaz que en vertical yo lo leo mejor digamos como en vertical enseguida leo los comentarios porque ahí no veo venecitas bombés sueltas no hay estas son unas que separamos para aquí son importadas y hace mucho que ya no entra importación juntando cuando uno cuenta no puedo hacer otra cosa entonces yo ahora a ojo simplemente sin obsesionarme sin volverme loco si son chicos menos todavía que suelten toda la parte creativa y es como que el espacio la junta entre uno y otro sea lo más parejito posible listo esto ya está pegado no lo voy a levantar tanto pero ahí ya está pegado ahora voy a poner pegamento y voy a ponerla hasta acá la pastina le vamos a poner a los kits un gris que se llama bruma que es un gris claro que le va bien a todos pero si quieren lo que pueden hacer es teñir la pastina ahí preparen la pastina tal cual con agua como ya saben y también hay videos en youtube sobre eso como prepararle como aplicarlo no me mata que cuando pego algo o sea no puedo hablar después dicen que las mujeres podemos hacer 200 cosas juntas yo si hago esto no hago otra cosa si lo quieren teñir como esto como está sobre madera no puedo ir a exterior le pueden usar pintura latiza acrílico algo que le dé color y una vez que está la pastina preparada lo ponen y van mezclando entonces si van a partir de un gris claro que es el que nosotros le damos si le ponen rosa ese rosa va a estar influenciado un poco por la base de ese gris claro entonces puede ser que no les quede exactamente el color de la pintura porque tiene el color de la pastina va a ser gris entonces posicioné estas y lo que hago es separar más o menos la misma junta lo que me permite esto si ustedes lo ven acá es que si yo miro el trabajo no me doy cuenta de donde empiece y donde termina es como que las juntas están parejas no es que están todas juntas sacó un espacio y ah llegué a la última y no me ocupó el lugar todos entran la misma cantidad en cada porción salvo lo único que no son estas tiritas que no van tantas por espacio esto es como completar el lugar seguimos acá bastoncito y tres si se pasan un poquito con el pegamento pincel no incluye porque bueno todos tienen un pincel con cola de carpintero pueden usar cualquiera después lo limpien lo pueden seguir usando posicionan recuerden que las líneas los aros los anillos están muy muy juntitos así que no no bajen el nivel donde están trabajando porque no les va a entrar ay me falta una de uno por uno acá tengo todos los todos los colores les saco unas fotos alguien me preguntó cuánto costan los kits y no me acuerdo pero ahora la tienda online o cuando terminamos nos preguntan este mide 30 centímetros y está por unidad y también hay un kit de 5 por si alguien queda talleres este es un proyecto para hacer en en un taller espectacular para principiantes para que se conecten con los materiales entonces yo ubiqué veo que esta pieza está como muy juntita entonces voy a separar todas un poco para que quede parejita la junta al nivel de exigencia es el que ustedes quieran o sea pero no la obsesión de milimétrico siempre digo nosotros lo estamos mirando acá pero nadie va a decir a ver si tenés un milímetro dos milímetros la idea es relajarse uno ya tiene un montón de obligaciones y busca el perfeccionismo y todo en mil cosas en esto no es hacerlo así no más ni mal pero tampoco enloquecerse bueno y ahora voy a ponerla de dos por dos ya les voy poniendo pegamento a la parte donde van a ir los está bueno también si quieren ir haciendo como por o sea toda la vuelta yo dejé esta porción para mostrárselo pero ustedes ponen dos por dos ponen todo no hacen una 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 porque después se les seca dos por dos todo dos por dos en el verde por ejemplo hay una combinación de dos tipos de venecitas porque estas le dan mucha luz están buenas son traslucias entonces van mezclando no necesariamente tiene que ser una de esta una de esta dos de esta dos de esta sino que vamos poner un par y poner una de estas que levantan más y así la idea es que siempre las luces o los colores fuertes estén como repartidos y que no estén todas las venecitas más oscuras a un lado en el caso que haya venecitas que sean mix pero sin buscar como una secuencia lógica de 3-1 3-1 3-1 sino ponerse creativos y para empastinar les recomiendo dejar ven que cuando me pongo a pegar es como que no puedo dejar secar un buen ratito así están relajadas tranquilas no se les sale ninguna pieza si se sale alguna pieza no pasa nada la vuelven a pegar esperan y después se empastinan esa yo los bastoncitos esos medio que los tiré directamente y están súper chuecos lo estoy viendo acá entonces lo que hago lo apoyé y ahí voy a tratar de que el espacio sea parejito para todos es un proyecto es un proyecto simple pero y hace ya saben 12 años que yo hago esto sin embargo me sigo sorprendiendo pasándola bien disfrutando y sintiéndome la mejor artista del mundo cuando hago estas cosas no levanto mucho porque está ahí apenas fíjense venecitas hasta en el techo eso que se ve acá el techo hice un mix le pegué el techo ahí está si quieren no le ponen pastina después para colgar hay unos ganchos que se llaman ganchos para cuadros tienen que ser que aguante un peso hay unos que son como un triangulito esos son muy muy flojitos pero hay otros que ya aguantan este peso yo después mañana acá está la venecita que me faltaba yo mañana si les voy a subir entonces a Instagram sobre los ganchos que es simple es un ganchito que trae dos tornillos autoperforantes y ya lo podés colgar os pueden poner dos tornillos un poco de alambre y ya cuelgan de ahí los tornillos que no pasen la madera la madera que nosotros le damos es de 9 milímetros para que aguante bien el peso para que no se arquee y les queríamos que hicimos creo que 10 combinaciones hay un celeste lavanda que las chiquititas no se nota tanto no, para ver a la parte de atrás estas son tornasoladas entonces en cada en cada color elegimos como los materiales más más premium y si como a un nivel tipo de obsesión era como esta con esta buscando como las gamas los contrastes estas son las bombes que son un poquito más altas que entonces lo que hace es darle un poco movimiento al trabajo esto es para que se familiaricen un poquito con los materiales esta es de 1,5 en la malla lo pueden arrancar o lo pueden recortar como quieran entonces tip de pastina lo pueden tener la preparan y después le pueden echar un poquito de acrílico pintura a la tiza o alguna pintura que ustedes tengan al agua y mezclan y se lo aplican es importante que la pastina de este trabajo esté bastante dura digamos bien integrada la pasta pero no líquida porque las venecitas no absorben agua el espejo tampoco entonces si uno lo hace muy líquido es como que no queda bueno y no se puede limpiar entonces tiene que caer con una pasta que yo cuando la mezclo no se caiga la cuchara a su vez que no noten que se desarma o sea tiene que ser una crema bastante densa porque muy líquido se sale y si le ponen tan poca agua que está como granulado también porque eso se sale todo de a poquito con el agua es preferible que les falte a que a que se pasen como compro hicimos un videito como comprar la tienda online e hicimos un montón de cosas para simplificar así que en la página de scordomosaicos.com y hacemos envío estamos al día hoy salieron todos los pedidos que entraron ayer así que estamos al día no hay demoras tenemos todos los kits ya preparados hay 10 colores en el local del cerro pueden venir mañana el lunes creo que va a estar cerrado no sé si es el día de ya lo tengo que chequear creo que es el día de de comercio o algo así entonces mañana vamos a estar y en el cerro que es donde estoy yo ahora tenemos ya todos los kits en el centro no porque los armamos hoy y no les llevamos pero pueden hacer pedidos pueden poner que van a retirar por el centro en cuanto estén allá ya les avisamos para que vayan si muestro mucho las manos yo muevo las manos pero ahora como me acaban de hacer las uñas es como más todavía a ver alguna pregunta de juntas espacio madera smf es para interior qué más en este proyecto las venicitas de uno por uno les van a sobrar algunas creo sí estoy segura pueden comprar de a uno o de cinco comprando de a cinco es más barato si se juntan entre varias personas es como que ese envío dividido en cinco les queda como mucho más económico y después también que se los propuse en el otro como que este madre e hijo está bueno y y si no juntarse con amigas con alguien y que esta sea la excusa entonces se pueden hacer esto y salen charlas y cuando viene todo en el set yo voy hablando y voy a contar la madera marcada con las líneas este que te parece que no pero nosotros lo hacemos con un compás y lleva un montón de tiempo así que está bueno y si usted lo tiene que hacer con un compás chiquitito normal pueden estar un montón de tiempo y a veces no queda bien así que tenemos un compás gigante se lo damos todo marcado y pegado al espejo con silicona neutra para que para que quede bien así que esto va pegado ya mandamos casi doscientos de los otros del que sacamos antes que era el de cuarenta y seis centímetros llegaron todos bien bien embalado va todo va el pegamento lo único que hasta el palito lo único que no va es el pincel porque cada uno tiene un pincel seguro que le estaba diciendo que si se juntan entre amigas o compañeras o conocidas madre hijo tía prima lo que sea cuando uno está haciendo esto por ahí cuando sale un tema o algo es como que sacamos el filtro y hablamos cosas que por ahí si nos estamos mirando así como que son temas que uno no habla o se traba o no le surgen pero les garantizo que cuando estamos haciendo esto se nos vienen cosas a la mente que están como escondidas que se yo la madera por detrás y a los bordes si está bueno pintarla por un tema el borde si por terminación y la parte de atrás es algo psicológico porque en realidad va a estar puesta en una pared pero bueno a mi por lo menos yo necesito saber que está pintada le pueden dar una pintura si no más no hace falta y el borde sí porque queda mucho más prolijo y esto si no queda no está bueno si lo hacen con chicos traten de no buscarle la perfección o si dejar un poquito más de espacio menos no pasa nada el tema es que se relajen lo disfruten y no es como guarda no no o sea o está mal no es como que lo que hagan ellos va a estar bien si después tiene un poquito más de espacio eso no pasa nada una nena ayer de 7-8 años no sé cuánto tenía lo puede resolver lo más bien sobre todo si hay un adulto al lado donde lo va guiando le prepara los materiales esto por acá esto por ahí no recomendamos como hacer muchas variantes porque si no no les va a alcanzar el material más que nada por eso siempre tratamos que sean súper creativos pero bueno en este caso para que el material que les mandamos les llegue en una mesita está bueno hay que tratar de tener las piezas lo más o sea estas bombeos gemas en una mesa por ahí es incómodo porque si uno apoya algo se puede apoyar raro pero mañana sábado entonces todos los que vengan al cerro pueden venir y si no hicieron el pedido antes no pasa nada nos esperan dos minutitos se lo armamos porque ya tenemos todo más o menos organizado de 10 a 14 en el cerro en el centro no van a tener listos porque es la novedad no sé si tienen alguna duda consulta acuérdense en youtube Córdoba Mosaicos hay un montón de videos gratis para ver que están buenos sobre pastina sobre herramientas sobre colores de pastina cuál elegir ideas proyectos fáciles proyectos más avanzados voy a tirar como una primicia marzo 2024 agenda en que vamos a hacer un retiro espectacular de bienestar arte creatividad relax así que mayo tercer fin de semana de mayo 2024 agenda ya hagan cruz se lo dejan ya próximamente más info ahí está decorando alguna duda consulta técnica algo para preguntar la pastina la aplican con espátula yo uso una vez de silicona para que no raye nada importante que se los puse en el otro el más grande es distinto diseño les hice un tutorial en ahí te respondo lo del baño les hice un tutorial en youtube muchas veces apoyan todas las piezas acá arriba y rayan todo o ponen la cola de la cola de carpintero pongan un trapito o algo un pedazo de papel porque tengo que ir leyendo porque si se les raya el espejo es una lástima así que traten de protegerlo eso y después con la pastina si se ensucia se limpia no pasa nada pero no lo rayen a veces apoyan tijeras están cortando algo y la tijera el pegamento es cola de carpintero el espejo ya va a haber pegado lo pegamos con silicona esto es cola de carpintero les va a sobrar y acuérdense si bien tiene un pico aplicador lo tienen que esparcir con el pincel si no se les van a las venecitas se desplazan y quedan chuecas para el baño si es un baño donde el espejo va a estar al lado de la ducha y todo cerrado no porque la madera por no es que se protege lo que sea es como que se empieza a inflar y después con el tiempo no enseguida pero es como que el espejo se hinchaba y viene y en un momento es como que se te sale una pesita o otra si es un antebaño donde está separado de la ducha sí y si es un baño muy gigante donde el espejo no va a estar pegado y tiene como buena o sea no se juntaba con vapor como un baño turco digamos también pero bueno toalete y antebaño seguro y después lo otro tiene que ver con las dimensiones y con el vapor hay gente que se baña con agua re caliente todo cerrado todo ese vapor no va a pasar la primera vez ni la segunda ni la tercera pero por ahí a los 6, 7 meses notas que la pastina se empieza a craquelar y es porque las venecitas están haciendo fuerza para salir pero bueno es eso pregunta de los colores mira tengo acá sumamos un color zamballón y para que lo vean acá lo que pasa es que me distorsiona la luz esta que tengo me distorsiona un poquito esta es como un color zamballón como si fuese un naranja un huevo no sé como algo así las venecitas bombé son estas pero como ven a ver si se ve ahí como que no sé esta luz no me está ayudando las verdes por ejemplo las verdes oscuros son hilo de cobre o sea todos pusimos los materiales más son todos importados no se consiguen más esto es oro en polvo estas son las bombé las rosas directamente son muy perfectas así lo que había dicho entonces hay no se nota la rosa pero de verdad son súper y las venecitas mix de uno por uno con un mix de rosa uno más claro uno más oscuro cambio hay dorado verde manzana verde oscuro verde seco mira el verde seco y las venecitas de verde seco son directamente de verdad en serio miren lo que es esto y pusimos verde seco pero en realidad no sé o sea es un color que es único esta son hilo de cobre como un grisáceo verdoso como todos colores que son discontinuos raros o que incluso a veces o por faltante de cantidad ahí creo que se cortó un cachito o son venecitas que nos cuesta como que realmente ponerle un color entonces a veces no están en la tienda porque no sé verde y verde entonces bueno todas las cosas raras distintas miren esta el perla yo igual hice unos videos con luz digamos natural para que se vea bien porque esta luz blanca que tengo acá no nos ayuda con los materiales me ilumina pero pasa que no tengo tanta luz si no pongo esta luz no se ve nada preguntas técnicas algo más que les pueda ayudar y si no es algo de esto puede ser otra cosa es un proyecto que también está bueno si quieren hacer cosas para vender se hacen rápido son lindas visualmente son muy llamativas puede ser un lindo emprendimiento y como les digo por ejemplo a veces cuando decoran una casa para alquiler o alquiler temporario están como muy decoradas con cosas que son las típicas y que se nota que es una casa de alquiler en cambio si uno le pone un objeto hecho a mano simple no un mandala que le llevo un mes a hacer o lo que sea algo simple como esto es como un detalle que lo hace más hogar que se nota que hubo una persona atrás que lo hizo a mano y yo les conté hasta un departamento que yo tengo para alquiler la gente vuelve porque hay dos tres cositas las mariposas plantas y un mandalita y como que les da sensación de hogar y no un departamento donde uno está en tránsito y nada y no transmite nada entonces un detalle que por ahí hace que la persona se conecte todo mientras miren miren esto el hecho también de que esté ah el otro día les comentaba que alguien dice ay bueno pero está todo cortado hay momentos para cada cosa y cada persona también puede buscar algo distinto o sea a veces que queremos cortar y todo o tenemos todas las herramientas o tenemos el tiempo o tenemos la capacidad hay gente y mucha gente más grande que por ahí hacer cosas con la mano y le duele o tuvieron algún accidente o tienen algo que cortar no les hace bien pero a su vez quieren crear hay gente que por más que sepa cortar y tenga las herramientas simplemente quiere como pegar conectarse con los colores y usar esto como una terapia el arte es una terapia eso está recontra comprobado entonces este le pusimos petróleo porque es hay un celeste alabando y este petróleo y te voy a mostrar las bolsitas uno por uno de estas que son y las bombé también acá están miren lo que son estas estas son como y las bombé de estas creo que tardamos más tiempo nosotros buscar todos los colores y cosas porque vamos este ah no y este queda mejor este queda bien no pero este está buenísimo y así y también se los aseguro o sea la onda con la energía que lo hacemos este que elegimos si preparamos los paquetitos y todo o sea de verdad que siento que esa energía les tiene que llegar porque porque lo hacemos de verdad cuando yo mismo las fotos las saco en un momento cuando me estoy sintiendo bien o estoy inspirada o sea si no estoy de ánimo trato de ese día no hacer otra cosa alguien decía que antes cortaba por eso no tenemos que demostrarle nada a nadie ni que cortamos recontra bien ni que hacemos cosas súper difíciles a veces hacer proyectos rápidos que uno pueda hacer y vender tres, cuatro, cinco espejos y hacerlos rápido no tiene que ser todo difícil complicado y complejo y a su vez cuando hacen un trabajo como Mandala que yo ahora los estoy planteando como una cosa de que vamos haciendo como un proceso personal está bueno lo tomamos con más calma saludos desde México vamos tengo que ir a México a hacer algún proyecto cerca de la playa entonces cada proyecto tiene una intención para mí esta intención es que los niños lo trabajen con adultos que los niños vean un adulto disfrutar trabajar crear que pintar dibujar y hacer cosas de esto no es solo cuando sos chiquito sino tener lápices de colores fibras un cuaderno escribir las ideas lo que pensamos hacer dibujos conectar con eso está bueno y mientras que un nene está haciendo la tarea la mamá puede estar trabajando en un proyecto aunque sea cortando dos círculos no tiene que y no decir tengo que esperar el sábado o tengo que esperar que sean mis vacaciones para poder hacer algo que me gusta la idea es que día a día le metamos pequeños momentos de pasarla bien un ratito sentarnos a no sé tomar dos mates sin el teléfono sin nada o pedimos un cuarto de este espejo o simplemente acomodamos los materiales o lo que sea pero compartir momentos entre amigos entre familia entre hijos padres y como les digo la excusa perfecta para charlar conectar porque uno saca los filtros saca los y entonces salen cosas que están interesantes puede ser un buen una buena forma de que de que la gente hable más y se expresa y surjan las cosas del inconsciente bueno creo que respondí todo nos pueden pedir en la tienda online debe estar los últimos productos porque lo puedo subir 10 colores hacemos invitados a todo el país en el cerro pueden venir mañana directamente nos esperan dos minutos y se lo armamos en el centro todavía no va todo y bueno disfrútenlo y como les dije también en el otro proyecto en el que es más grande 46 el perro nuestro cada día sobre todo en el otro que es más grande está bueno si ustedes lo hacen concentrados como en algo en una intención en un propósito en un objetivo entonces dicen por ejemplo mi objetivo es no sé tener una semana más organizada para que me rinda más el día listo entonces te lo pones a hacer y mientras que estás viendo viendo a ver qué cosas podés hacer para organizarte más pero como vamos a estar haciendo algo lindo se te van a ocurrir ideas creativas y lindas bueno puedo ponerme a la mañana cinco minutos a escribir esto lo otro o una intención objetivo es mejorar la relación con una persona con la que convivo que estoy harta que no le veo que estoy no tengo paciencia me pongo a hacer esto con esa intención de mejorar el vínculo y digo bueno a ver si le planteo esto si charlo sobre lo otro si tal cosa si yo bajo un cambio acá y cedo en esto y le planteo lo otro se nos ocurren ideas diferentes y tenemos una hora a lo que nos lleve a hacerlo donde estamos con esa intención con ese propósito y vamos pensando pensando al principio estamos bloqueados con las ideas después se nos va desbloqueando entonces puede ser hasta el canal para resolver algún tema quiero hacer un emprendimiento pero no me animo bueno como sería el logo como serían los colores que tipo de publicación haría para que persona se lo vendería como me voy a presentar en ese emprendimiento no sé conectarse con esa intención que tengan quiero pasar más tiempo con mis hijos bueno les propongo hacer esto podemos hacer tal cosa les puedo preparar una merienda pueden invitar dos amigos eso eso es las mejores ideas surgen cuando uno está en modo relax cuando estamos abobiados de temas las ideas que se nos vienen son no están buenas nos dejan siempre en el mismo lugar así que bueno no hay que esperar a tener tiempo y a estar descansados sino al revés podemos hacer esto cuando estamos desbordados y atorados y no lo vemos y esto nos destraba bueno me voy a sacar la foto y les subo el proyecto y acuérdense este mide 30 centímetros y el otro 46 el espejo del otro mide 30 centímetros y el espejo este mide 17 centímetros están buenos esto además de espejos si quieren poner 2 o 3 para decorar queda tremendo si es una pared grande 200 bueno gracias mil